La izquierda va de frente, con candidatos luchadores, socialistas y trabajadores. En la provincia de Buenos Aires, José Montes, gobernador. En la ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, jefa de gobierno. Claudio Dele Carbonara, legislador. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vicepresidente. PTS, en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.